Perdóname por jugar con tus sentimientos de hacerte sufrir Ya comprendí que tu amor era puro y sincero y pensaba así Yo soy así a tu lado y es sin miedo a cambiar Perdóname si te quedas en mi noche para soñar Perdóname como ha sido por mi culpa mi amor Perdóname a que esta noche te comas mi vida Te fallé de ti, de mis promesas te juro me olvidé Perdóname como ha sido por mi culpa mi amor Perdóname a que esta noche te comas mi vida Te fallé de ti, de mis promesas te juro me olvidé Perdóname como ha sido por mi culpa mi amor Perdóname a que esta noche te comas mi vida Te fallé de ti, de mis promesas te juro me olvidé Perdóname no te vayas Perdóname como ha sido por mi culpa mi amor Perdóname como ha sido por mi culpa mi amor Perdóname como ha sido por mi culpa mi amor Seguridad maceta Ellos son los macetas Aguadarrotadas Y ahi que paso Sergio Que paso a Coche marina Cómo te quiero, cómo te extraño, vida de mi alma Esos tus besos, esos tus ojos son con tu cero Pero yo no sé qué voy a hacer Si tú no perdes otra vez Iré a buscarte a salir de mi recuerdo Cómo te quiero yo a ti También el mundo te querrá Iré a tu propio corazón Cómo te quiero Cómo la hiedra en la pared Así te estoy queriendo a ti Cómo te quiero amor Cómo te quiero ¿Cómo te quiero? Buenas, pico de planeta Cómo te quiero Grupín de Constructores Zampito Ahí Ya pegué, bojaico Con cariño para el pequeño Jacobi Su papá Zapito Y Tania El rey de las polladas Bueno Buena Tu culpa Esa noche no Quiero tus besos Invítame El calor de mi amor se llevó al pie Che tu madre Para que soñar es este desierto Si tu son doble el hombro desde hace tiempo Esa noche no Esa noche no Quiero tus besos El calor de mi amor se llevó al pie Para que soñar es este desierto Si tu son doble el hombro desde hace tiempo Esa noche no Quiero beber de tu boca Y en tus ojos una lágrima no quiero ver Que esta noche no Esa noche no Quiero tus besos Esa noche no Quiero beber de tu boca La piel Y en tus ojos una lágrima no quiero ver Esa noche no Esa noche no Quiero tus besos Quiero tus besos Quiero tus besos Quiero tus besos Y en tus ojos una lágrima no quiero ver Y en tus ojos una lágrima no quiero ver Y en tus ojos una lágrima no quiero ver Y de acá nos vamos al video Y de acá nos vamos al videobar Cepillí Mientras consume Te regla pollada Pollada titusa Ahora pollada va a ir Y ya le quitan toda la plata La puerta del ultimato Yo no se que hace Pollada vende tu cuerpo